Hola amigos sean ustedes bienvenidos a un nuevo video el canal de Elida Gómez espero que se estén suscribiendo yo ya vi ahí que algunos me dejaron unos comentarios y algunos llegaron a suscribirse incluso conocidos de por aquí pues me comentaron y pues muchas gracias yo estoy muy agradecida con ustedes el público y pues esta vez una personita ahí me está grabando verdad me hizo favor de grabarme aquí frente para que yo saliera casi totalmente completa ¡Casi! pero no verdad bueno ahorita en este momento pues yo voy a hacer mi cena lo apague voy a hacer un poquito de café en fin voy a prender las tres hornillas mis grandes ollas son que yo cocino son bien pequeñitas lo que pasa que a mí me gusta yo compré al menos yo tengo una vajilla de este color y pues es completa también tengo otro jueguito de estas ollitas que a mí me gusta mucho el estilo ¿verdad? y pues me gusta incluso esto fue la decisión de Adriana porque ella me dijo mamita me dijo este cuando me la vendieron a ella le gustó traía un montón de chiquitillas trae un montón de chiquititas incluso trae esta que es de ella esta es de mi hija dice que estos trasecitos son de ella dice incluso a veces los agarra y se pone ahí como que a cocinar hacer un chirmolito yo le doy un su tomate solo para que ella se emocione pues pero tampoco la dejo guarda en estufa sino que en su mesita y pues en fin son unos trasecitos bien bonitos está este vean esta belleza que bonito miren a mí me gustó bastante es de Adriana es la vacía de Adriana hay más hay otras más grandes hay otras pequeñitas ya le mostré un poquito de las ollas voy a hacer uno de mis huevitos duros fíjense ustedes que yo el día de hoy salí y cuatro porque no me como yo y no se come mi nena salí fui a hacer un un mandadito ya ustedes van a ver ahí un video fui a a comprar unas cositas con con mi sobrina y pues entonces ya vine ya un poquito tarde pues ya solo vine me vine a echar un mi un mi carguaja ahí rapidito y a hacer la cena y pues acá en esta ollita voy a hacer uno de mis tomatitos porque quiero uno de mis huevitos duros o uno de mis tomates pero los tomates los voy a hacer una salsita natural no lo licúo porque a veces cuando uy cuando lo licúo se se hace así como que toda la cascarita ahora a mí me gusta agarrar un un escurridorcito un colador y los estripo sale bien rico voy a buscar mis tomates eso es lo bonito de la refri que guarda cualquier cosita o a veces yo hago a veces me toca así salir o voy a salgo a hacer algo y pues lo que hago a veces hago mi comida la guardo y ya cuando vengo pues solo la caliento ahí está vean vamos a esperar un minutito que se coja para hacer mi chirmolito vamos a a platicar un ratito esta vez Adriana pues se fue a esconder no quiso salir aquí conmigo y yo les quería decir amigos que gracias ahí por suscribirse y que también yo sé que algunos pues ya 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 vieron el video verdad el de Miguel habló sobre el tema y pues en fin ahí él dijo una versión pues yo sé que ustedes están esperando otra versión mía verdad y en su momento dado se los voy a contar se los vamos a decir por otra él dijo un video que yo voy a voy a hablar vamos a hacer un video hablando los dos bueno entonces pensándolo bien yo le dije verdad que sí claro yo voy a hacer ese video voy a hablar porque en fin yo no tengo pues nada que ocultar simplemente las cosas se van a decir como son se va a decir la verdad nada más que la verdad y pues el público va a entender algunas personas ya comentaron ahí pues las decisiones se toman verdad pero yo sé que cuando hacemos los dos vamos a hablar sobre el tema no lo quiero hacer solo yo sola yo sino que cuando estemos los dos vamos a hablar sobre el tema porque él dijo dijo algo verdad en el video pues yo quiero aclarar eso cuando ya esté con él en el video no sé cuándo lo vamos a hacer imagino que estos días y pues vamos a a decir las razones por la cual hubo esta total separación digo separación ¿por qué? porque pues ya no estamos juntos yo aquí estoy prácticamente vivo sola vivo sola con mi nena no sola con mi hija yo vivo acá pues aquí me quedé viviendo verdad y pues ya me acostumbré aquí yo ya me acostumbré aquí tengo lo necesario tengo mi tratera tengo mi estufa tengo mi refri mi camita mi tele mi ropero y pues lo necesario hay pila hay agua el agua cae todos los días gracias a Dios tengo esta bendición de tener agua aunque en otros lugares está escaso el agua pues nosotros aquí la cuidamos verdad porque son horarios que vienen pues hay un baño y pues yo me siento que estoy pues cómoda ¿verdad? ahí están esos silloncitos para poderme sentar ahí en ese se siente se siente Adriana en ese sillón se siente Adriana ese es el punto de ella y pues hay hay cosas que ustedes van a tener que saberlo ustedes son el público ustedes nos conocieron como una pareja públicamente y pues si se va a aclarar ¿verdad? más que todo él ya le está dando ahí un adelanto y pues yo sé que en su momento yo voy a decir voy a decir las razones yo ahorita estoy aquí viviendo sola hago mi cena pues yo me levanto no digo tan temprano temprano ¿verdad? pero si me levanto como eso de las 7 y como mi nena se levanta tarde yo me levanto lo primero que hago es agarrar agua y llenar todo los botecitos y abarré del patio porque cae bastante hojita me gusta siempre estar en Olimpio barro el patio de parte de de aquella del frente y parte de atrás porque para allá hay otro patio hay espacio hay más más grande luego me pongo pues a hacer el desayuno o si tengo que lavar pues me pongo a lavar temprano y no lavo todos los días porque como somos somos dos dos de dos personas que yo lavo y pues a ver cada dos días un día sí un día no y cuando no lo hago pues me dedico a cocinar porque a veces me gusta pues cuando se me antoma me pongo a hacer que plátanos que me pongo a hacer un atol o me pongo a hacer un caldo cuando yo digo cocinar pues me lleno las hornillas pero no de esas hojitas sino que otras hojas más grandes porque en esas no caben esas son de Adriana y así me dijo mamita se las voy a prestar ella dice que son de ella no sé y y si hay cositas que ustedes me dieron ahí en el video y pues yo ya les dije lo vamos a aclarar yo se lo voy a decir a él cuáles fueron los motivos por qué como dijo él el amor se terminó ¿verdad? yo no sé ustedes si el amor se termina ¿verdad? yo siento que cuando uno se une a una pareja pues todo es hermoso todo es bonito todo es color de rosa nosotros el tiempo que estuvimos juntos fueron nueve años y un mes fueron nueve años y meses casi diez años estuvimos juntos no fue un mes no fue un año fueron casi diez años y cuando uno vive con esa persona uno conoce uno conoce modos uno conoce hasta la comida favorita como le gusta la ropa yo al menos yo conocí perfectamente a Miguel cuáles son sus gustos en la comida y pues sí yo yo lo conocía perfectamente y él me lo decía ¿verdad? tú me conoces perfectamente como yo soy que es lo que me gusta comer incluso cuando yo mataba a una gallinita ¿verdad? yo sabía que la pechuga es el pedazo favorito de él en fin uno aprende a conocer pero nunca termina de conocer a la persona nunca termina de conocer a veces uno piensa que todo va a ser para siempre ¿verdad? pero por circunstancias de la vida y pues a veces hay decisiones que se toman o gustos ¿verdad? que por equis razones él tendrá en fin yo sé que de mí él no podrá decir él no podría decir élida pues fue una mala mujer yo le he ayudado yo le he ayudado ustedes vieron yo le ayudé en cada momento de estudiarnos juntos yo tenía 18 años cuando me acompañé con él digo me acompañé porque no me casé no me casé y pues para mí fue una experiencia que ahora me dio la vida no soy la primera mujer que se queda sola no soy la primera mujer esto ya no es de extrañarse ¿verdad? porque se ven cosas peores se ven situaciones peores y pues ¿qué me queda? no me voy a poner deprimida toda la vida no voy a estar oculta toda la vida yo tengo que salir adelante disfrutar de la nena como pareja pues nosotros le vamos a aclarar después que pareja que fuimos cómo va a estar eso sobre la niña ¿verdad? o sea los tiempos que vamos a tener estamos compartiendo vamos a tener que dividirnos porque honestamente yo no puedo quitarle y se lo dije a él yo no puedo quitarle eso de 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 no mostrarle a la nena ¿verdad? sería un daño que le hago yo a ella nosotros como adultos hacemos cosas y tomamos decisiones que afecten pero les puedo decir que la niña está completamente feliz ella es feliz ahorita le hago su cenita se apuesta conmigo me abraza y yo soy feliz de tenerla en ningún momento también como dijo él yo no me arrepiento de haber tenido esa hermosa princesa a mi lado y puedes luchar por ella eso es lo que nos queda ¿cómo vamos de tiempo? ya nos vemos en otro videito ya se largó el tiempo yo quería seguir platicando pero esperen otro video porque yo creo que vamos a ver que el cafecito ya está el agua ya está caliente los tomatillos todavía le faltan y con los huevitos también se fue rapidito los minutitos vamos a esperar otro video y pues vamos a seguir hablando ¿verdad? tal vez más adelantito y cómo va a estar la otra próxima vez me va a acompañar Adriana porque ahorita ya se fue a acostar ahí porque ella se escondió cerró la puerta y vas a hacer tu video y se escondió entonces la próxima vez ella va a estar conmigo ¿verdad? espero que siempre sigan ahí viendo el video